...desde hace cinco años, pero esta es la primera vez que salimos a cenar en pareja, espero lo hagamos más seguido. Te lo agradezco, Sibel, que así sea. Estoy especialmente sorprendida por a Jazz. Me da mucho gusto. ¿Estás madurando o al menos eso parece? Tal vez. ¿Ya vieron? Por fin a Jazz ha tomado mi ejemplo. Sí, claro. ¿Qué es lo que está pasando entre ustedes? No dejan de hacerse gestos. Se llenen el ojo el uno al otro. No, es que, no sé, siento que tengo algo en el ojo. Déjame verte, yo te ayudo, mi amor. Parece que ya estoy bien. Pues qué bueno, mi amor. Jazz me contó que planean ir a pescar el fin de semana. ¿Dijiste a pescar? Ah, claro, se me pasó por completo. Me encantaría ir con ustedes, amigos, pero como cada fin de semana estaré trabajando. Ya, vamos, ¿no vas a venir? Entonces no iremos. Sí, estoy de acuerdo. ¿Qué haríamos nosotros solos? El chiste era ir los tres juntos. Sería más divertido. Cierto. Qué pena que no puedas, pero dime, ¿tienes que trabajar o Sibel no te lo permite? ¿Por qué dices eso? Quiero decir, ¿por qué no iba a dejarme ir a pescar con mis amigos? Así es, yo no lo dejo ir. No puede ir a ningún lado sin mí. Entonces vamos todos juntos, ¿no cree? Entonces así sí. ¿Qué? ¿Qué van a hacer ustedes en la isla Cede? Ay, no saben, me encanta ese lugar. Mi padre nos llevó una vez. A Oiku también le gusta, ¿verdad? No. Es que no estoy disponible este fin de semana. Ah, entonces mejor lo dejamos para cuando tú puedas. Ajá. Pero tú me habías dicho que estabas disponible. Sí, hasta te pusiste triste porque no iba a poder verte este fin de semana. Claro que no. No digas esas cosas. Nunca me puse triste. Mi novia es tan tímida. Entiendo que... Ella quiere estar el fin de semana solas conmigo. Lo siento tanto, amigos, pero este será un fin de semana romántico con ella. No, déjame ver qué puedo hacer. Vamos a pasarla juntos. Voy a hacer lo posible. Quiero acompañarlos. Muy bien, será divertido. Entonces es un trato, ¿eh? Genial, fantástico. Genial, nuestras primeras vacaciones juntos. Sí, la verdad es que necesito descansar. ¿Mi esposa qué? Ni siquiera he estado en mi casa. Seema, no soy nada sin ti. Tú sabes bien que es verdad. Seema, seema, sube al auto. Se suponía que íbamos a decir que solo éramos amigos y hasta hicimos planes para el fin de semana. Gracias por cumplir tu promesa. He hecho mucho por ti, he mentido. He sido quien has querido. He atendido a tu persistencia. Divertirme un poco es mi derecho. Tenemos que inventar algo y terminar ahí mismo. Espero que lo entiendas. Si te portas bien, es probable. Y quizás hasta los pitufos puedas ver. ¡Ah, Jazz! Yo sé que quieres venir conmigo. Acéptalo. Estás rogando por gustarme. ¿Qué? ¿Rogar por gustarte? Si estoy tratando con todas mis fuerzas de no estrangularte. ¿Cómo se comporta contigo? ¿Se ve que también le gustas? Te dije que estuvo bien, mamá. Es que me da mucha curiosidad, hija. Ya te dije que nada importante sucedió. Siento que algo te está molestando. Es por eso que evitas hablar del tema. ¿Qué sucede? No, mamá. Es solo que no está pasando nada serio. Se me exagera. Ya te lo hubiera dicho, además. Yo creo que esto es más serio de lo que parece, hija. Él viene hasta aquí por ti cuando fácilmente podría encontrarte en otro lugar. Eso quiere decir que realmente le preocupas. Le gustas, pero no estoy muy segura si es él el que a ti te gusta. No me gusta a nadie en absoluto. Es demasiado pronto para hablar de esto. Bueno, ya me quiero dormir. Ah, sí, está bien, está bien. Duerme bien. Buenas noches. Ya duérmete. Y ahora las tontas vacaciones a la isla. Yo quería alejarme y terminé más cerca de él. Me enloquece. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Siempre si irás? ¿Acaso estás loca o qué? Por supuesto que no voy. Estoy pensando en fingir que estoy enferma. Espero que en verdad me crean. Y otra cosa, estoy molesta contigo. Y ahora, dime qué fue lo que te hice. Nunca me dijiste que la mamá de Ayaz es ni más ni menos que Onem. ¿Yo qué? ¿Por qué tendría que decirte eso? Porque soy su fan. He dibujado para ella. Algún día me gustaría diseñar en su empresa. ¿Cómo crees? ¿Estás loca? Ya de haberlo sabido antes, ya te lo hubiera presentado sin problema alguno. Ya te lo hubiera presentado. ¡Qué estrés! Y hablando del rey de Roma. Adivina quién me está hablando. ¿A Jazz? Uy. No sé, de todas formas, te cuento luego. Bueno, bueno, esta es tu oportunidad. Tienes que toser así. Te toca. Ay, no, no, no. Que se escuche real. Que estás enferma. Algo así. Hazlo tú. Mejor. Te deseo mucha suerte, amiga. Hola. Mi amor, ¿ya estás lista? Hola, Jazz. ¿Qué crees? Me enfermé horrible anoche. Parece que me resfríé porque me entró un aire por la cintura. Me siento mal. ¿Por la cintura? ¿Y qué le pasó a tu voz? Cuando se te enfría la cintura, la garganta también se enferma. Todo es por culpa de las bacterias del aire acondicionado. ¿Aire acondicionado? Interesante. En fin, que te mejores pronto. Tendremos que cancelar el plan de hoy. No puedes ir así. ¿Dices cancelar? Por supuesto. Sabes que lo más importante es tu salud, ¿no te parece? Podemos ir allá cualquier otro día. Me gusta que pienses en mi salud. ¿Y de qué otra forma podría actuar? Es que después de todo, queríamos ir para hacerle saber que no hay nada entre nosotros. No tendrías por qué inventar una excusa y perder esa gran oportunidad, ¿no es verdad? Por supuesto que no. Yo no soy de las personas que siempre inventan excusas. Sí, lo sé. Que te recuperes pronto. Gracias a ti. Eres muy amable. Que te vaya muy bien. Hola, buenos días. Hola, Khan. ¿Ya somos amigos? Eres Khan, ¿cierto? Mi nombre es Sam. ¿Qué sucede? Nada. Servicio de enfermería. ¿Y tu hermana? ¡Sam! Ay, no es cierto. ¿Quién toca? ¿Qué estás haciendo en mi casa? Solo vine a visitarte. Estoy enfermando demasiado. ¡Cuidado! Hola. Buen día. Te llamaba porque tenemos un cambio de planes. ¿Qué? ¿Pero un cambio? ¿Cómo? Por favor, dime que estás bromeando. No nos vamos a ver. No entres en pánico. Pero sí nos vamos a ver. De hecho, creo que te gustaría más esta idea. Allá saldrá el fin de semana. Podríamos estar aquí en mi casa mejor. ¿Qué tal? ¿Qué te puedo decir? Son buenas noticias. Será todo el fin de semana sin tener que preocuparnos de que nos vean juntos. Está bien. Nos vemos. Nos vemos. Buenos días, hija. Buenos días, hermano. Ya me voy. Nos vemos. Adiós. ¿A dónde? No te dije. Nos vamos todos, papá. Iremos a acampar el fin de semana. ¿Quieres algo? No. ¿Entonces no vas a estar aquí el fin de semana? ¿Y tu hermana en esta condición? ¿Qué pasa con su condición, papá? Solo sesguiense un tobillo. ¿Y no te vas a quedar en casa? Sí, no es nada tan importante, papá. También preferiría pasar tiempo contigo. Podríamos ir al viejo vecindario. Recuerdo que me habías dicho que tienes muchas ganas de ir de visita y le prometiste a Enre que irías pronto a verlo. ¿Ya ves? Sus planes están muy bien hechos. Nos vemos después. Diviértete. Igualmente. Y tengan cuidado, hijo. Sí, papá. Huele lo más. Te va a hacer bien. Se están abriendo mis pulmones. Otra vez, otra vez. Sigue con eso. Voy a la cocina. ¿Qué tanto estás haciendo allá? Eh, es sopa. ¿Cómo que sopa? Supongo que es para ti. Yo no comeré. Ah, pero es la receta secreta de mi abuela. Te va a gustar mucho. Eres tan dulce. Te vas a sentir perfecta después de comer esto. Ayúdame. ¿Qué le voy a decir a tu padre? Pues inventa algo bueno. No sé, mamá. ¿Qué puedo inventar? No es como que te vayas a ir dos horas. Es todo un fin de semana largo, niña. Ah, pues dile. ¿Ah? Que me escapé a una isla con mi novio. ¿Qué? Nos mataría. Ya no te preocupes tanto, mamá. Ya hablé con papá y dice que todo está bien. ¿Ah? Le dije que me iba a un campamento por el trabajo. ¿Qué? Y que si no iba, podrían despedirme. ¿Qué? Así que él aceptó con tanto gusto después de que le dije eso. Eres tan astuta, hija mía. Claro que sí. Como risa no está, me enfocaré en meté. Pero por supuesto. Escúchame, vas a ser muy feliz con él. Estoy segura. Eso espero. Así será. Sabe mal. ¿Me quieres envenenar o qué? No había veneno. Ay, qué gracioso. No me la comeré. Es porque estás enferma, nada sabe bien. Pero está deliciosa, no percibes el sabor. Ah, acaba de llegar. ¿Quién acaba de llegar? ¿Quién está tocando? Hermana. Hola, Timur, bienvenido. Gracias, Ayaz. Oiku, Timur es el doctor de la familia. Es el mejor doctor de todo Estambul. Dejó todo lo que estaba haciendo para venir a verte solo a ti. Ay, qué lindo. Pero no es necesario, doctor. Ya me siento bien. Sabes que tu salud es prioridad para mí. Ah, vamos a tomar la temperatura corporal. Doctor, no creo tener fiebre. Más bien estoy cansada. Vamos a revisar por si las dudas. Ya sabes, para descartar cualquier cosa. Está bien. Solo por si las dudas. ¡Ya llegué! Hola, mis niños, ¿cómo están? ¿Qué pasa aquí? Oiku, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? Mamá, cálmate, por favor. No es nada. ¿Qué pasó? ¿Te caíste? ¿Qué pasa? ¿Te sientes mal o qué tienes? Señora, mucho gusto. Soy Ayaz. Encantado. Ah, ya sola. Encantada de conocerte. Me dijo que estaba enferma, así que vine con mi amigo Timur. Es uno de los mejores doctores de Estambul. Muchas gracias. ¿Y cómo está mi hija? Se siente muy mal. ¿Qué tiene? La temperatura está bien, señorita. Gracias, Alan. Todo está en orden. Te dije que estaba bien, no hay problema. Te voy a inyectar por precaución. Claro, si es lo que necesitas. El doctor sabe lo que hace. Debes confiar. Bueno, si eso debe hacer, ¿está bien? Sí, claro. ¿Qué cree que hace? Claro que no, de ninguna forma. Oye, Oiku, ya eres una niña grande. Es inaceptable que reacciones de esa forma. Vamos, solo es un momento de dolor. No me hagas enojar, hija, por favor. No, mamá, yo estoy bien. No es necesario porque estoy bien. Ah, qué buena noticia. Entonces sí puedes ir al viaje de la escuela. ¿De qué hablan? ¿Cuál viaje de la escuela? Oiku nunca lo mencionó. Eh, señora, es un viaje de la escuela al que todos tienen que ir. Es muy importante la asistencia, pero aquí la niña... ¿Tú qué piensas, Timur? Creo que sí puede ir. No hay problema alguno. Ah, ¿y cuánto es que será este viaje? No, mira, pensé que estaría bien si no podía ir al viaje. No es tan importante. Pero ya que mi querido amigo insiste, creo que sí iré. Claro que sí, hija. Tienes que ir a ese viaje escolar. No puedes faltar. Entonces me alegra que sí vaya. Oiku, alístate. Te llevaré a la escuela. Gusto en conocerla. Igualmente. Mucho gusto en conocerte. Muchas gracias. Hasta luego. No hay problema. Adiós, que se mejore. Muchas gracias por venir, doctor. Encantada. Le agradezco. Nos acompañaré. Eres como una pesadilla en mi vida. No solo llegas sin avisar a mi casa para molestarme, sino que además traes un doctor. Creo que me estás subestimando un poco. Y yo creo que tú te sobreestimas. Estas van a ser unas vacaciones maravillosas. Sí que lo serán. Ah, ya llegaron. La princesa está enferma. ¿Qué te pasa? Nada importante. Estoy bien. ¿Pero es algo contagioso? Para nada. Mi novia es un poco delicada para las enfermedades. Dijiste que soy tu novia porque eso escuché. Ah, sí, claro. Creo que acabo de decir eso. ¿Puedes decirlo otra vez? ¿Mi novia? ¡Qué lindo es el amor! Ya, tranquilos. ¿Acaso les dé envidia? Claro, no me hagas reír. Ah, perdón, dije algo indebido. ¿Por qué? No creo que sea algo malo. Bueno, está bien, entonces, porque tú sí conoces a Oiku. Oye, está bien que me te sepa, amiga. ¿Qué? Que nunca has besado a nadie en tu vida. Ay, perdón, ahora sí dije algo malo. ¿De verdad nunca has dado un beso en toda tu vida? Obviamente es verdad. No, solo espero a una persona especial. ¿Así que dices que a Jazz no es suficientemente especial para ti? Ya, está bien, dejen de atosigarla. Es que es divertido burlarme. ¿Qué? Es mi amiga. Como sea, ya deja el amor. Es que ya es un adulto y no ha besado a nadie. Ya no la molestes. No me estoy molestando. ¿Qué? Te conozco bien. Sabes bien que me gusta hacer bromas, amor. Seyma, eres... muy... No me estoy molestando. No me estoy molestando. No me estoy molestando. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pero ya en serio, me voy derecho, a la derecha o a la izquierda. Usted dígame. Solo quiero estar en mi casa. Eso está bien, señorita, pero dígame por dónde me voy a ir para llegar hasta su casa. Solo vaya rápido y le voy diciendo cómo llegar. No me llames, ya deja de llamarme a Dios, ya. Seima, yo pienso que es mejor que no vayamos. ¿Por qué no lo posponemos para la próxima semana? No tenemos que ir todos juntos. Podemos ir nosotros. ¿Estás pensando en Oiku, verdad? Sí, es que ella es... ¿Tu amiga de la infancia? Ay, qué amistad. Creo que exageras. Tus sentimientos por Oiku no acaban. Seima, ¿de qué estás hablando? Ella es como una hermana para mí. ¿Por qué siempre insistes tanto en hablar de ese tema? Oiku es tu hermana, tu hermana, claro, tu hermana. Seima, por favor, deja ya de tener esa actitud. No podemos discutir como niños. No lo haremos, Mete. Pero me gustaría que recordaras quién es tu novia y quién es solo tu amiga. Eso es tan... ¡Seima! ¿Qué? ¿Y por qué ella se va, Seima? Algo pasó, ¿verdad? Vamos. No me digas que se cancela el viaje. No puede ser, amigo. ¿De verdad?